Santa Clara, California, EU, el linebacker Ruben Foster, de los 49ers de San Francisco, recibió el martes una suspensión sin paga para los primeros dos partidos de la temporada regular por violar las políticas de la NFL sobre conducta y uso de sustancias prohibidas. La NFL anunció que Foster también será multado por las violaciones generadas por un cargo de posesión de armas y un delito por drogas que fueron resueltos antes durante el período entre temporadas. Ruben Foster durante un entrenamiento con los 49ers de San Francisco, Agencias Foster se perderá los compromisos de San Francisco contra Minnesota y Detroit antes de poder reincorporarse para el 17 de septiembre, para cuando los 49ers se midan con Kansas City. Acepto la decisión de la liga y lamento que mis errores hayan afectado a mi equipo, indicó Foster en un comunicado. Tengo una responsabilidad con los 49ers, nuestros aficionados y nuestra comunidad, y estoy decidido a aprender de esta situación y tomar mejores decisiones en el futuro. El apoyo que yo he recibido a lo largo de los últimos cinco meses ha sido aleccionador, y no doy las cosas por sentado. Rehúben Foster durante un partido con los 49ers de San Francisco, Agencias Foster fue acusado en enero en Alabama por un cargo de segundo grado de posesión de marihuana. Ese cargo fue luego desestimado después que el jugador completó un curso condicional como infractor sin antecedentes penales. Foster luego enfrentó cargos más serios por un incidente en California en febrero. Inicialmente fue acusado en abril por el delito grave de violencia doméstica, cometer amenazas criminales y posesión de armas de fuego después de ser acusado por su entonces novia, que presentaba golpes. Esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol Americano NFL suspende dos juegos Rehúben Foster San Francisco 49ers.